En La Plata hay un partido clave por la permanencia, por eso ni Papá Noel se lo quería perder. Gaby Milito que da el ok, salen a la cancha, Estudiantes y Patronato en el pincha. La vuelta de la Gata Fernández al once titular. Mira, atento desde afuera, Alejandro Sabela. Y un encuentro que arranca con Patronato, jugando mejor que el local. La primera la tenía Briñones de Zurda. Y atento porque Estudiantes buscaba salir jugando de abajo, a veces arriesgando como en esta. Andújar asume el error, pero afuera se vive clima de final. Algunos hinchas enojados. Milito que no estaba para nada conforme con su equipo. Patronato que seguía buscando. En esta no llegaba a empujar la Tarragona. Comas que prueba de derecha. Se lamentaba si Acua desperdiciaba chances. Patronato y Estudiantes a los 27. Primera jugada clara de gol. Fede González que la abre a la derecha para el uruguayo Castro. La meta al medio no puede Fede González. Tampoco Mura. Y termina siendo gol de Iván Gómez. Que pone el 1 a 0. Pero atentos porque algunos de Patronato se van a quejar de un posible upside de Mura. Aunque no se llega a ver si Fede González rosa uno la pelota. Creo que cuando mejor estábamos nosotros no terminan haciendo el gol ellos. Un gol ahí de culo. Un rebote de acá para allá. Y bueno, la terminamos metiendo. Ya con la ventaja. Un poco mejor Estudiantes. Castro que sube por derecha. La meta al medio. Se le escapa Ibáñez. Fede González toca para la gata Fernández. Muy buena. La tapada del arquero de Patronato. El complemento. Que arranca con una polémica. Tarragona que cabecea. Todo Patronato reclama penal de Junque. Que hace la seña del pecho. Pero la pelota le da en una de sus manos. Estudiantes que sigue atacando. Busca el segundo. García que quiere rematar. Le bloquean el tiro. Facundo Sánchez remataba. Terminaba desviando en su propio compañero Castro. Siacua que ordenaba a su equipo. Y la gata que hacía jugar a Estudiantes. Metía una buena bola para Facundo Sánchez. Después es tremenda la tajada de Ibáñez. A ese cabezazo de Fede González. No lo podía creer Milito. Ahí está el manotazo del arquero. 16 minutos. Miloc intenta tirar una chilena. Y le termina pegando en la cara a Fede González. Que finalmente recibía 3 puntos. La gata Fernández en una de sus últimas acciones. Intenta atacar. Se venía el cambio en Estudiantes. Pero miren al número 10. Le decía aguantame, aguantame. Quería patear su último tiro libre. Nadie le sacaba la pelota al número 10. A esperar un poquito más el chileno Fuentes. Va la gata. Tiro. Y otra volada de Ibáñez. Que evita el 2 a 0 de Estudiantes de la Plata. Me agarró la desesperación. Porque no había tenido ninguna chance en el segundo tiempo. Y dije, bueno, a ver si puedo aprovechar el tiro libre antes de que me saquen. Ahora sí, tras su último intento, sale reemplazado la gata Fernández. Que se toca el corazón y recibe estos aplausos. Una bomba al alma. Un mal corazón cada vez que tengo el reconocimiento de la gente. Que para mí es importantísimo. Sabela desde afuera que daba alguna orden táctica. Estaba petido el ex técnico de Estudiantes. Y a los 36 Chimino le va con todo a Retegui. Mura que se pone como loco y Delfino le termina sacando la tarjeta roja. Mi pierna estaba en el piso y yo quedo regalado porque estoy trabando. Y viene Retegui con toda su fuerza y me pega él a mí. Pero yo no voy a pegarle a la pierna de él. Y quedo regalado delante del árbitro. Estoy bien expulsado, pero yo no tengo la intención de pegar. Él me pega a mí. Y entonces con toda la gente y todo. O sea, como fui para afuera. Sobre el final el pincha tuvo una más en los pies de Retegui. Pero el ex Boca se encontró con Ibañez. Que una vez más salvó a Patronato. La gata que lo sufría desde afuera. Faltan tres y termina, decía. El brujo Manuel que también hacía el aguante desde su lado. Y ahora sí, prepárense para la acción. 47 minutos. Tarragona recibe una dura entrada de Fuentes desde atrás. Y sí, empieza el tole, tole en la plata. Chico que se agarra con Mura. Y observen al chileno Jara con Escudero. Parecen dos boxeadores. El partido que se descontrolaba. Se metían todos hasta Siacua. Estaba ahí en el medio. Las manos que volaban. Y el chileno Jara que termina cayéndose al piso. Observen, recibe cortitos de Escudero. Y también de comas de los dos lados. Final picante en el estadio único. ¿Qué mano sacaste más fácil? ¿La de la gata o la del final en el revoleo? No, no pegué, no pegué ni una piña. Estamos mirando ahí que no venga Andújar porque si no se pudría todo. No, deja, ya aprendí. Diez fechas me dieron la otra vez. Basta, cuánta mate. De todo ese barullo finalmente fueron expulsados Jara en Estudiantes y Matías Escudero en Patronato. Milito que parecía indignado con la situación. Pésimo, pésimo, decía el DT. Fue final en La Plata. Desahogo de Milito y triunfazo de Estudiantes. Que se recuperó tras tres derrotas consecutivas y respira la tabla de abajo. Más allá de que el equipo puede jugar mucho mejor y debe jugar mucho mejor. Yo creo que hoy necesitábamos ganar después de tres fechas que no lo veníamos haciendo. Y bueno, ojalá sea un punto de despede para nosotros. Lógicamente que el resultado, como lo dije durante la semana, era muy, muy importante, necesario. Lo necesitábamos de manera urgente para detener la caída y empezar a sumar. Siempre cuando tenés que cortar una racha negativa como la nuestra, se corta así, sufriendo. Si tu hijo te pregunta, papá, ¿por qué...? No, bueno, ¿sabés el audio que me mandó? Son cosas de fútbol, no querés que pelea con los jugadores. Te amo, chau. Tienes razón. No pelea, dice. Tienes razón. Vos sos jugar de fútbol. Pero hoy papá no peleó, hoy papá se le batí y se fue. El viernes con Lanús. Sabemos que el local es un equipo fuerte. Te esperamos por para nada. A ver si cambia la historia. Tengo que vivir porque hace mucho que no voy, en serio. Es un pescadito, si ganamos el fin de semana te podés comer. ¿Qué me recomenda que yo...? Lo que pasa es que vos tenés que comer un tiburón, gordo. Yo he tenido muchos bagres en la vida. Por los puntos, hoy ustedes fueron ganadores. Se nota a la vista que se lo merecían. Nos vamos con seis. Para el promedio viene bien. Para el promedio espectacular.